Katelyn Jenner llegará a la cadena de E! con un nuevo documental donde explorará su nueva vida como mujer transgénero. Hola que tal amigos, bienvenidos a Clevver TV. Este nuevo documental contará con ocho episodios de una hora y mostrará como su nueva vida le ha afectado sus diferentes relaciones con amigos y familiares. Seguiremos su viaje dentro de la comunidad transgénero y como quiere que el público comience a tener una mentalidad un poco más abierta, una que brinde aceptación a estas personas. La verdad yo pienso que será bastante interesante ver como Katelyn comienza a arrasar con las portadas de revistas, como ella se convertirá en la más codiciada y como de cierta manera le robará la atención a las Kardashians. Kim Kardashian por su parte acaba de revelar que está embarazada por segunda vez, pero la pregunta es ¿creen ustedes que los ratings se mantengan altos en el programa de Keeping Up With The Kardashians? ¿O creen que I Am Kates arrasará con los televidentes y posiblemente se convierta en un reality permanente? Bueno ustedes comenten en mi Instagram y Twitter arroba Vivian Fabiola B y claro si quieren ver las reacciones de las celebridades cuando por primera vez vimos a Bruce Jenner como mujer opriman este video y no se lo pierdan. Para ver otro de los titulares como Enrique Iglesias y su accidente que casi lo deja sin dedos opriman a la derecha o para ver a los 13 chicos más calientes de los videos de Taylor Swift opriman a su izquierda y suscríbanse a Clevver TV.